El GAT Municipal de Puerto López, a través de la Jefatura de Turismo, con el patrocinio de las diferentes entidades públicas y privadas, junto a 78 competidores, protagonizaron la quinta edición de la denominada Ruta del Colibrí 2016. Las actividades que planifica el municipio de Puerto López, como se las inician, deben culminarse. Estaba planificada esta actividad y decidimos realizarla con los competidores que teníamos. En esta cita del Deporte de Aventuras, se contó con la participación de diferentes competidores del país. Es una ruta muy linda, muy exigente, demasiado rápida. Hubo todo tipo de terreno, asfalto, lodo, gravilla, un poco de tierra, partes húmedas. Es una linda ruta, bien exigente, muy dura, se luchó. Cada año el Colibrí celebra con esta fecha, en esta competencia, y es una ruta súper bonita para élites, para novatos, está pedaleable, hermosa. En competencia de ciclismo no es ganar, es participar, llegar y saber llegar. No importa ganar o perder, es saber llegar. Se participó en las siguientes categorías, juvenil, élite, máster A, B y C, mixta abierta, locales 1, 2, 3 y 4, en varones y damas, categoría élite abierta y promocional abierta. 4 o 5 provincias, porque tuvimos Santa Elena, Guayas, Santo Domingo y la provincia de Cotopaxi, más los competidores manavitas, eso en realidad a nosotros como municipio nos llena de satisfacción, agradecerle a nuestro alcalde por el apoyo permanente, al vicealcalde, a los señores concejales, a todos ustedes. Que esto sirva para que la niñez, la juventud haga deporte y haga sociedad, porque hoy por hoy pues tantas cosas que se ven. Yo lo felicito a ustedes como anfitriones aquí en Puerto López, muy hospitalaria la gente y muy linda su tierra también. Esta competencia que ha abierto la expectativa a nivel nacional, se lo promueve para fortalecer el posesionamiento del cantón como zona turística. Alrededor de 400 personas que vinieron a Puerto López, comieron en Puerto López, algunos se hospedaron en Puerto López, eso ayuda a dinamizar la economía del cantón y queremos seguirlo haciendo. La competencia tuvo el recorrido a Llampe, Quebrada Onda, Guale, El Pital, Puerto López, con un total de 33 kilómetros. Bueno, el recorrido estuvo duro, un poco pesado, pero damos gracias a Dios que nos hizo un buen clima.